Sí, se informó hoy en la mañana, intervino la Secretaría de la Defensa y también las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos, tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa reacción muy fuerte y de quemas de vehículos, creo que de oxos. Entonces, ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde. ¿Va a haber seguridad en el estado? Sí, está todavía la Secretaría de la Defensa, las policías en la zona, porque están buscando detener a más presuntos delincuentes.